Muy fácil, tú me dejes de comer de la máscara, yo creo. Muy fácil, tú me dejes de comer de la máscara, yo creo. Es tan chévere Para poder resoñar Como dices que Argentina Es nuestro segundo lugar Yo no quiero Oye mi cuento Yo no quiero Oye mi cuento Oye mi cuento Oye mi cuento Oye mi cuento Tomeme tus cuentos De dragones y fantasmas Que tú puedes destrozar Después de brillar la hierba Que tú te piensas formar Esto es yo que sí Gracias a ti Gracias a ti Yo no quiero Oye mi cuento Oye mi cuento Me video Yo no quiero Oye mi cuento ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!